Hola amigos, porque si estás viendo este vídeo probablemente eres mi amigo, si no me conoces yo soy Juve Ruiz, bienvenido a mi canal En este vídeo vamos a analizar cómo es el juego de Brasil o cómo fue el juego de Brasil contra Bolivia y Perú Los dos partidos, los dos primeros partidos de eliminatoria para Brasil Vamos rápidamente al análisis porque bueno, no quiero hacer este vídeo más largo de la cuenta Bueno muchachos, así arrancaba el Brasil-Bolivia Brasil que bueno, paraba con una línea de cuatro en el fondo Tres en el medio con Casemiro como único cinco, este es Douglas Luiz, este es Coutinho Los tres de arriba con Everton, Firmino y Neymar, bueno para aplastar a Bolivia Una Bolivia que bueno, decidió rezagarse, miren rápidamente la orden, miren lo que hace Casemiro aquí Casemiro, vamos para arriba, vamos para arriba muchachos porque esto no va a hacer nada Vamos a poner esta jugada a la cámara rápida, primera jugada de Brasil Termina aquí, pase largo, centro y bueno muchachos, casi el primer gol en un minuto es Brasil Bueno, vamos a ver, miren la movilidad de Brasil al jugar Este es Neymar, miren donde recibe, miren a Douglas Luiz Que va entrando por el medio campo y este de aquí es Lodi Les marco estos tres, no los demás porque estos tres van a combinar perfectamente, miren como se mueven Miren, no ha pasado nada, Neymar dio un pase, un pase de Neymar Ahora miren donde está Neymar, miren donde está Douglas Luiz que va a, que bueno, tiene el espacio y Lodi por aquí Y Lodi que está entrando al medio campo, la movilidad de los jugadores de Brasil, se mueven todos, hacen todo Es complicado marcar o es como un equipo de futsal, prácticamente se mueven por todos lados Miren esto, miren esto Línea de cuatro, dos líneas de cuatro tenía Brasil Atacando a Bolivia que estaba totalmente rezagada Estos son los dos centrales de Brasil muchachos Brasil te va a atacar y si le das la pelota y lo dejas pensar Bueno, va a pasar esto, lo que le pasó a Bolivia Miren todo el tiempo que tenían los brasileños para pensar qué hacer Everton recibía y bueno, era complicado para Bolivia parar esto Vamos con esta jugada Aquí vamos a marcar a Coutinho Miren a Coutinho, miren la movilidad de Brasil, increíble los jugadores de Brasil Bueno, gracias a Dios no va a estar ni Coutinho ni Neymar Vamos a ver quién va a hacer el trabajo de ellos Pero miren lo que se movía en cancha Ya vimos a Neymar, pero miren lo que hace Coutinho Coutinho penetra, abre la banda Miren dónde empezó Coutinho la jugada Dónde termina la jugada Coutinho en línea de fondo Impresionante lo de Brasil Bueno, vamos al minuto 15 Ya este es el primer gol en un córner Jugada preparada Córner corto Miren, dos toques, centro rápido y está solo Marquinhos De esto hay que cuidarse De esto tiene que cuidarse Venezuela Bueno, es que los brasileños lo hacen todo bien muchachos Realmente a Brasil es muy complicado pararlo Y bueno, Bolivia se tiró atrás pero era muy complicado ¿Qué les voy a decir? Venezuela también tiene que cuidarse de eso Estaban todos ahí Marquinhos solo Bueno, muy displicente la defensa boliviana de verdad Esperemos que los nuestros estén Bueno, estén en un buen día Vamos con otra jugada Brasil tiene la pelota Esto lo hace mucho Brasil Cuando el medio campo agarra la pelota En este caso es Casemiro Siempre va a buscar algunos de los extremos Que prácticamente son los laterales Porque los extremos Si es Neymar o es Everton Buscan más al medio Y quedan los laterales Como Lodi en este caso De extremo Para rápido recibir y buscar a estos dos en el medio Miren lo que va a hacer Casemiro Que bueno, no necesita mucho Pase preciso Lodi Un solo pase muchachos Bueno, ya Brasil avisaba Y bueno, ya aquí lo habían hecho varias veces Solo no les estoy poniendo todas las jugadas Vamos con esta jugada Coutinho con la pelota Brasil la mueve Miren esto Miren como pensaban Bueno, los bolivianos Ordenaditos atrás Pero dejando pensar No pueden dejar pensar a los brasileños Los brasileños se empiezan a mover Y es un peligro Aquí Lodi Lodi tiene a Neymar aquí Miren lo que va a pasar Lodi le va a dar la pelota a Neymar Y se va a meter por aquí Y va a quedar totalmente solo Porque estos dos defensas bolivianos Obviamente O sea, es Neymar quien está aquí Neymar va a arrastrar la barca Se los va a llevar los dos Allá a la esquina Y lo iba a pasar solo Claro Gracias a Dios Como les digo No va a estar Neymar Pero quien juegue Va a ser complicado Esta jugada Es muy recurrente En Brasil Alguien que corte al medio Para poder abrir la banda O alguien que abra la banda Para poder abrir el medio Brasil lo hace Termina el centro Y el gol de Firmino Y bueno Es un poco imparable Bastante displicente Nuevamente La defensa boliviana Hay que decirlo Brasil prácticamente Estaba teniendo un entrenamiento Bueno Tampoco hay público Un entrenamiento Es que Bueno Mira la defensa Por favor Hay que cuidarnos de esto Nosotros también En algunos casos Somos así de displicente Y bueno Esperemos que no estemos En ese día ¿No? No, nada Lampes También Bueno Podían hacer todos Podían hacer más No pasa nada No pasa nada Brasil Ganaba con comodidad Brasil sale con la pelota Mira los bolivianos Mira los bolivianos Están paraditos Bueno Vamos a esperar a ver que hace No nos pueden dejar pensar Porque otra vez Pase largo a Lodi En la banda Lodi busca al medio Es que tienen variantes Es que ellos pueden hacer Lo que quieran Y no es complicado Si no estás metido en el partido Te va a comer Brasil Pero no complicaron a Brasil Porque se atrevieron a presionar Mira esto Mira esto Coutinho Coutinho apareció Coutinho tuvo un partidazo Aparecía por todos lados Pero mira todo el tiempo Que tienen los brasileños Para pensar Los brasileños Con tiempo Mueven la pelota Mueven la pelota Para generar espacio Mira aquí Coutinho Coutinho recibe aquí La pelota se mueve A la banda rápidamente Coutinho está parado Nadie lo está marcando Todavía nadie marca Coutinho Recibe rebota Y Coutinho se va Nadie está marcando Coutinho Este está mirando la pelota Nadie está marcando Coutinho Coutinho termina solo ahí Bueno llegó de milagro El defensa boliviano Pero es que este es el peligro Pero es que este es el peligro Que bueno Si te descuidas No los marca Porque es que no los puede referenciar Esta jugada es genial de Brasil Presión alta de Bolivia en la salida Y miren como Tres pases Y sale cómodo Vamos a marcar a Firmino Porque mira a Firmino Lo que le está diciendo Firmino es el 9 Está recibiendo muy detrás Nadie lo está mirando Nadie lo está marcando La pelota está avanzando Y mira que pasa No Por favor También Lampe Pudiste hacer algo más Pero bueno No pasa nada Firmino venía solo Totalmente solo Y esto es lo que hay que cuidar Los jugadores brasileños Retroceden Y cuando suben a atacar Son muy rápidos Y si no lo estás persiguiendo Si el medio campo está descuidado Bolivia presiona la salida Bueno Terminando el primer tiempo De Brasil Y miren lo que generó Error en salida de Brasil Porque bueno Obligaron al portero Del pelotazo Y terminó siendo un remate Que bueno Más que Para meras estadísticas Porque Werberton Tranquilo Pudo rechazar Pero esto Esto es importante Porque esto es lo que hizo Perú Y bueno Ya vamos a ver ahorita Los resultados que tuvo Perú Miren esto Esto es lo que le decía Rodrigo recibe Rodrigo da el pase Al medio a Coutinho Que abre a la banda Y tira el centro Para quien Para Rodrigo Que había Estos son los espacios Que consigue los brasileños Siempre muchachos Estos son los espacios O el de la banda Corta al medio Para que el que recibe Abra la banda Y este tenga el espacio O viceversa De una u otra forma Lo van a hacer Siempre van a buscar La superioridad numérica Con los que están entrando Desde atrás Como Rodrigo Allí están referenciados Los delanteros Pero Rodrigo entraba solo Y bueno La displicencia De los bolivianos Nuevamente en evidencia Hay un desvío leve De Rodrigo Que no cabeció bien Y bueno El autogol Nada que hacer Para Alampe Bueno Vamos a ver Esta jugada Miren lo que les digo Brasil busca la banda Porque bueno Ganan en velocidad Miren a Coutinho 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 es mediocampista Está jugando interior Pase a Neymar Richarlison en el centro ¿Quién entra solo? Coutinho hermano Todos están allá marcando Coutinho entra solo El mediocampista Van a marcar Todos los goles así Siempre buscando La superioridad Siempre el que va Entrando de atrás Porque claro Los bolivianos No se estaban enterando Los bolivianos No sabían Que estaba pasando Por donde están entrando Los brasileños Mucho descuido De la saga boliviana Y bueno Era un desastre Era un desastre Y bueno Imparable Brasil No es tanto termómetro Este partido Porque realmente Bolivia Totalmente echado atrás Maniatado Bueno No creo que no es termómetro El partido contra Bolivia Pero bueno Pudimos ver ciertos movimientos Pero vamos a ver Lo que hace Perú Porque Perú Careca es un genio Y Perú Si logra De cierta forma Poner contra las cuerdas A Brasil Brasil que hizo lo mismo Línea de cuatro Eran los mismos Los mismos del fondo Casemiro Este Douglas Luiz Este Coutinho Y los tres de arriba La única diferencia Es que era Richard Rizzo Y no Everton Arranca el partido Y vamos a ver Lo que hace Perú Que Perú Perú tuvo un partidazo Muchachos Perú Logró poner contra las cuerdas A Brasil Y bueno Estaba teniendo un partido Bastante correcto Obviamente Estás jugando contra Brasil Y cualquier error Cualquier mínimo detalle Que bueno Te termina ganando Es Brasil Para jugarle a Brasil Tienes que hacer un partido Casi perfecto Y poder Para poder sacarle los puntos Pero al principio Se atrevía a esto A atacar Aprovechando No tienen Mejores jugadores Que los brasileños Pero tienen jugadores Habilidosos Como Carrillo Que bueno Trataba de desbordar Y ganar en las espaldas A Lodi Que bueno Se adelantaba bastante Pero miren la diferencia Primera diferencia Contra el juego De Perú De Perú Con el juego De Bolivia Perú va a presionar Arriba Miren donde Están presionando Los peruanos Y tienen que salir Al pelotazo Los brasileños Que claro Ahí están forzando A una cosa Algún error brasileño Es Brasil Y obviamente Van a terminar saliendo Pero miren lo que Hacía Perú Aquí Estos tres Están cerrando Y marcándolos Pero estaban corriendo Presionando Una presión Bastante alta ¿Por qué? Porque no lo pueden Dejar pensar Ya viste Contra Bolivia Que bueno Era un entrenamiento Para los brasileños Aquí ya era diferente Mira aquí Mira aquí Recibe a brasileños Porque es Brasil Mira esta línea De tres de Perú Tapia Que se plazó Un partidazo Muchachos De verdad Y estos tres Están tapando El pase De este Que es Casemiro Evitando un pase Entre líneas Y forzándolo A buscar Al jugador Que vaya a la banda Evitando Que estos Que están aquí Coutinho Y Neymar Reciban la pelota Y tengan que ir Retrasarse Más atrás Porque pueden ver Que el Lodi Parece un extremo Y Neymar Y Coutinho Estos dos Son los que Realmente generen El juego No van a estar Los peruanos Miren como corren Todos Terminan recuperando La pelota Porque están Marcando a presión Es la única forma De tratar De contrarrestar A Brasil Y bueno Farfán Como única punta Peleando con los centrales Ojo que Farfán Logró aguantar Logró Logró aguantar La pela ahí Con los centrales Brasileños Rondón Tiene más físico Y es nueve Rondón Quizás ahí Y podamos Comenzaba De nuevo El partido Después del 1 a 0 Y los peruanos Seguían presionando Miren donde está La presión De los peruanos Que claro En ningún momento Salen a regalarse Pero están presionando Miren Este Farfán Este carrillo Que va a presionar Aquí La línea de 3 Les repito Tapia Que se lanzó Un partidazo Fue de los que más Corrió De los que más Marcó Y Tapia Va a salir a presionar A este Que recibe el pase Siempre lo hizo Tapia presionaba Y volvía Y volvía Brasil es Brasil Muchachos Brasil siempre va A poder Miren Miren la facilidad Con la que Brasil Mueve la pelota Y trata de salir Pero sí Aquí está Neymar Recibiendo Muy atrás Donde obviamente Es menos peligroso Neymar termina Tratando de avanzar Pero claro Mientras más atrás Recibe Neymar Menos peligros Te va a generar Arriba Y eso es lo que En el comienzo Del partido Con esta línea Doble línea Cuatro Que estaba haciendo Perú Al momento de replegar Porque Brasil Te va a llevar atrás Pero tienes que saberlo hacer Y no meterte atrás Y encerrarte Como Bolivia lo hizo No Perú supo aguantar Y bueno Aquí estamos viendo El resultado Perú estaba 12 minutos apenas Pero estaba logrando Frenar a Brasil Que apostaba esto Pelota larga Buscando el extremo Que rápidamente Busca el medio Y bueno Galese con el atajadón Vamos a adelantar Porque esto es lo que va a hacer Brasil Una y otra vez Lo hizo contra Bolivia Obviamente contra Bolivia Pensaban más Aquí no tenían Tanto espacio Para pensar Buscan al extremo Este vez era Richarlison Y bueno La presión del peruano Lograba hacer el trabajo Perú no tiene La calidad de jugadores Que tienen los venezolanos Muchachos Así que Si podemos plantear Un buen Un buen partido Tal vez podamos Y tratar de soñar Con un buen resultado En Brasil Aquí vemos La presión peruana Lograba Forzar el error brasileño Creo que el secreto De Perú Estaba en ese medio campo Esos tres del medio campo Y esa presión constante Tienen que estar a tope Brasil presiona la salida arriba Y que hace Perú No se complica Un pelotazo Pelotazo buscando Farfán Que Farfán Miren como Farfán Farfán solo peleando Farfán que no es un 9 Curpulento Farfán que creo que no es 9 Imagínense si Rondón es quien está ahí Obviamente podemos generar más peligro Una llegada de Targo y Machista Se puede hacer muchachos Se puede hacer Miren que Brasil No es que es tan seguro Al momento de volver Obviamente Estamos hablando de Brasil La verdad es súper complicado Este partido muchachos No quiero generar una falsa expectativa Pero Aquí partiendo del análisis De cómo juega Brasil Son súper contundentes arriba Súper rápido Miren Pero miren esta jugada Brasil Pero miren que aquí la diferencia Aquí no están llegando No están llegando los interiores No tienen superioridad numérica Porque están siendo bien contenidos Por el medio campo peruano Y bueno Este penalti Les voy a decir la verdad Ay Jalón Creo que fue un poco riguroso El árbitro Pero bueno El gol para Brasil Con ese penalti a Neymar No tanto aquí En el otro Creo que sí Fue como que más robo Pero bueno Aquí Si se declaró el Jalón Estando bien Salida brasileña Miren los peruanos presionando Miren los peruanos Todos están ahí parados Miren Obviamente La presión peruana Y la buena ubicación De los jugadores Hace esto Forza el error Brasileño Y bueno Perú No tenía tampoco Muchas ideas que hacer Porque claro Tienes enfrente a los amarillos Y te pueden castigar ¿A qué te expones Con una presión tan alta? A que Brasil Te salte a las líneas Y te agarre mal parado atrás Pero Brasil va a hacer esto Brasil va a hacer esto Brasil va a jugar Tirar el centro Muchachos Y Brasil no se va a complicar La vida Brasil va a buscar El espacio siempre Y apostar Al error del rival Porque lo aprovechan Al máximo Si no estás En un buen día Brasil te va a comer Vamos con esta Saca largo Saque de meta De Galese La pelea Los peruanos Logran tener la pelota Ahí Esta va a ser Bueno Creo que es la primera vez Que Advíncula Se proyecta Ahí la tiene Carrillo Ahí va a pasar Advíncula Y ahí va la pelota Claro Están bien parados Los brasileños Atrás Pero miren 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 Ojo Que Perú Complicó Perú Complicó Brasil Ustedes me pueden decir Bueno 4 a 2 el partido Pero es que Brasil Al momento de De defender Y le cuesta Le cuesta un poco Lo que viene siendo Retroceso Porque van todos Muy arriba Y en esa Si logras Tener velocidad Arriba Por ahí Soteldo Murillo Machín No lo sé Pues puedes complicar Miren la salida De Brasil Los peruanos No dejaban salir A Brasil Miren todo el tiempo Que Bueno Mientras estoy hablando Miren todo el tiempo Que Brasil Tiene la pelota Allá atrás Y no sabe Qué hacer Claro Como les digo Esta es Brasil Tiene jugadores De altísimo nivel Y tienes que estar En un muy buen momento Y físicamente Muy bien Para poder mantener Este ritmo Todo el partido Pero los peruanos Estaban lográndolo Estos pases largos Pueden complicar A Venezuela Porque no retroceden Muy bien Nuestros jugadores Son lentos Nuestros centrales No se complican Los peruanos No se complican Los peruanos Para nada Aquí el central Un pelotazo No nos vamos a complicar Brasil saliendo Con la pelota Miren esto Miren esto Miren que los peruanos No están parados Los peruanos Están ocupando Los espacios Los brasileños Siguen moviendo la pelota Esto lo va a hacer Brasil No lo vas a poder evitar Porque no le vas a poder Quitar la pelota a Brasil Perú no le podía quitar La pelota a Brasil Brasil tenía la pelota Que estaba haciendo Perú Tratando de cerrar los espacios Para forzar el error brasileño Miren la presión La buena presión De Tapia Tapia creo que fue uno De los mejores jugadores Del partido Por Perú Y bueno Los pases largos Que es lo que te digo Te pones Ahí Venezuela Tienen que estar bien Los laterales Pero miren 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 Se acaba el primer tiempo Y Perú Y Perú Estaba parando a Brasil Realmente Estaba pasando Gareca lo estaba haciendo Arranca el segundo tiempo Y Perú sigue Va arriba Perú no está replegando Perú Forzando el error Mira Recupera la pelota El peruano Bueno Se termina cayendo Y la pierde Pero ¿Por qué? Porque ellos están presionando arriba Mira como tiene la pelota Perú Pasa el víncola Es una jugada Mira Bueno Termina sacando la falta El peruano Y es lo que te estoy diciendo La presión Carrillo De los mejores De la cancha de Perú También Y aprovechaban a este jugador Mira Brasil Mira Brasil Intentando salir Y mira Perú Con la presión Bien arriba Obviamente No se está regalando Perú No estás viendo a los laterales saliendo Estás viendo a los centrales bien parados atrás No veas a los centrales en el medio campo Y veas a Brasil replegando atrás A esto juega Brasil Brasil juega el desgaste Brasil juega Mira Termina Reboleando la pelota el portero Y termina recuperando el peruano Porque a eso juega Brasil Brasil juega el desgaste Brasil juega a moverse A moverse Hasta generar el espacio Como si estuviera jugando Fumor Sala A eso juega Brasil Y los peruanos Con la presión Lograban Frenar a Brasil Realmente me sorprende No había juego en vivo Y haciendo la verdad Que bien juega Perú Muchachos Que bien juega Perú Y Bueno Esta es Esta es la jugada del gol Esta creo que es la jugada del gol No No Esta es una Muy peligrosa Increíble Increíble lo que sacaba Weberton Y se viene la contra Aquí A esto te expone cuando atacas a Brasil A una contra peligrosa Pero los peruanos Con su marca Bien pegadosa Lo estaban logrando Brasil Están realmente Haciendo ver a Brasil Como un equipo De humanos Y no como se vieron Contra Bolivia Parecía Bueno Ustedes están viendo Sigue siendo Brasil Muchachos Miren lo que pasaba Brasil con 2-3 toques Te preocupaba Pero los peruanos Estaban corriendo Y mientras los peruanos corrían Los brasileños No conseguían espacio Miren los 3 del medio Cerrando siempre Pase largo Porque esta es la jugada de Brasil Pase largo Pelota al medio Y Miren como cierran Miren como cierran los peruanos Miren como cierran los peruanos Muy bien Muy bien La marca de los peruanos Realmente Si se puede Si se puede Centrales Son bastante fuertes Esta pudo haber sido Falta del atacante De Firmino Pudo haber sido Previsada Que se yo Pero bueno Brasil no es que tenía Muchas en el partido Pero las que tenía Las que tuvo Las metió Vamos con esto Corner de Perú Esto es una de las jugadas Más peligrosas Lo que más me preocupa Contra Venezuela Porque Perú Tira el corner Brasil recupere Mira lo que pasa Mira la velocidad La jugada Y no sé Que pito el árbitro Pero lo que quiero destacar Es esto El corner Y miren la velocidad Con que los brasileños Lleguen A la otra área Ya les digo Si estos centrales Estos que tienen que volver Son chance Y Villanueva Muchachos Están Es gol de Brasil Pero usted el árbitro Bueno ya en el tiempo Añadido Ya Perú Este Bueno un poco desmotivado Ya te empatan Te empatan Y te remontan El partido Te empatan al partido Dos meses Y te lo remontan Ya sobre la hora Perú A la desesperada Sin ideas Miren como pierde la pelota Bueno muchachos Este fue el análisis táctico Les quería mostrar en imágenes Cómo jugó a Brasil Bueno Cómo jugó a Brasil Brasil lo hace todo Todos se mueven Llegan por las vanas Y le da el espacio Los interiores suben Y crean su supremacía Al momento de los centros Súper complicado No hay No hay muchas formas De parar este Brasil Perú logró pararlo Pero Tienen los descuidos Y terminan castigando Por ahí el árbitro Colaboró A que Brasil pudiera Levantar cabeza De este partido Que Perú creo que tenía Un poco dominado Pero nada muchachos Así jugó Brasil La doble fecha Vamos a tener la previa Del partido Venezuela-Brasil Brasil-Venezuela A ver cómo podemos Contrarrestar Qué jugadores podemos poner Hay que esperar Que se acerque más El partido Para ver Qué jugadores Terminen llegando Cuál va a ser La convocatoria definitiva Pero sí Perú demostró Que hay formas De tratar de frenar A Brasil Pero hay que hacerlo Perfecto Y no tener errores Para poder Frenar a este Brasil Que bueno Muchachos Dios no agarre Confesado Hasta aquí el video De hoy Si les gustó No olviden comentar Darle like Suscribirse Compartan el video Para que esto llegue A más personas Y nos vemos La próxima vez Dale vino tinto Bueno muchachos Empecemos a orar Nada más 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 ¡Gracias por ver!